Ahorita estamos por la calle Nievski. ¿Sí es Nievski la pronunciación? Sí, Nievski. Nievski, que se llama así por el nombre del río, Neva. Y ahorita vamos caminando, esta es la calle principal. Nos vamos a ver el metro. Ok, pero la calle Nievski es la calle principal de aquí, del centro de la ciudad. Está llena de tiendas, restaurantes y algunos templos importantes como el de Sara. Nos dijo aquí la buena Mari. Y ahorita nos dirigimos hacia el metro. Vamos a ver qué tal. Uno de los metros más hermosos del mundo. Digno de reyes, de emperadores, de zares. Ya bueno, ella es Mari, creo que no quiere salir tanto en el video, pero híjole, es una excelente guía. Les voy a dejar sus datos aquí abajo, en la caja de información, por si tienen viaje para acá, la busquen. Es excelente guía. Mucha información, es mejor que Google, más rápido, todo lo sabe Mari. Vámonos allá. Ahorita ya vamos a entrar al metro, este es el boleto. De este lado está la palabra de la ciudad, el nombre de la ciudad, San Petersburgo. Vénganse, vamos a entrar. Ya empezamos a ver la hermosura. Es una de las estaciones más profundas del mundo, 120 metros de profundidad. Querían abrirlo más antes, en 1915 de Pedro. Aquí la fortaleza de San Pedro Pablo. Después, por un tonel escondido, vamos a cruzar otra vez el río Neva. No, 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 no. Vamos por debajo del río. El metro, súper bello, súper seguro. Muchos vigilantes. Ahorita estamos debajo del río. El metro es tan profundo porque viaja debajo del río. Por eso es tan profundo esta estación. Y bueno, otra cosa que nos estaba platicando María es que la pobreza aquí es mínima. El gobierno les ayuda a los ciudadanos a conseguir casa a todos. Y si nace un hijo le da cierta cantidad de dinero, aproximadamente unos 3 mil dólares. Si es un segundo hijo le da más dinero. Por la izquierda siempre para rebasar. Pues impresionante el metro lleno de mosaicos también. Bellísima la estación de metro de aquí de San Petersburgo. No había tanta gente, pero esto es porque mucha gente de esta estación pues no viaja. No hay lugares aquí, oficinas. No hay tanto cambio de gente. No es un lugar de oficinas, por eso no hay tanta gente en las otras estaciones. Obviamente que sí, pero bellísimo. Súper cuidado, súper seguro. Cero carteristas. O me imagino que sí en las zonas con más afluencia. Pero bellísima, vale la pena darse la vuelta por el metro de Rusia. Uno de los más bellos. ¡Suscríbete al canal! Y vamos entrando a la iglesia de sangre derramada. Es hermosa por fuera. Ahora vamos a conocerla por dentro. Esta iglesia la mandó a hacer Alejandro III para su padre que fue asesinado. Vean nada más. Impresionante. Estas no son pinturas, son pequeños mosaicos. Y antes el suelo fue protegido por el vidrio. Ahora también protegían por algo antiguo y podemos caminar así. Antes caminaron en el centro Alejandro Miersky, un príncipe de la primera dinastía que luchó contra los suecos en el siglo XIII. Son no eran dinosaurios. Por eso era más fácil cuenteros. Eran íconos muy valiosos de los siglos. Su nombre verdadero es Iglesia de la Resurrección de Jesucristo, pero se le conoce como sangre derramada. Y fue construida en el mismo lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II en 1881 bajo el cargo de Alejandro III, que elegiría este lugar para rendir homenaje a su padre. La iglesia sufrió durante la Revolución y la Segunda Guerra Mundial. Una bomba cayó en la cúpula central y no explotó. El proyectil se quedó en la cúpula por 16 años activado y con peligro de que explotara. La descubrieron al querer arreglar una gotera, luego la sacaron y la explotaron en las afueras de la ciudad. La iglesia está recubierta por mosaicos y representan escenas de la vida de Jesús e imágenes de santos y apóstoles. Es ahí donde Alejandro II fue asesinado por un terrorista. Ahí derramó su sangre y el piso es el original. Todavía se puede ver mucha publicidad del Mundial que acaba de pasar en el 2018. Estamos casi enfrente de la iglesia de sangre derramada. Y mucha gente se reunía aquí en el Mundial. Muchos mexicanos, mucha gente de todo el mundo, se reunía aquí, por aquí, que venían a visitar la iglesia de la sangre derramada. Muy bonita, hermosa. Es increíble, yo creo que es más increíble la historia de amor detrás de eso. Y bueno, se ve el amor de hijo a padre que lo quiso honrar. También al desierto del palacio, el palacio de Estróganov, aquí, según la leyenda, conté esta leyenda. Ayer nació el famoso plato de Estróganov que probamos ayer. Esa es la calle Ñxki, la calle principal. Y bueno, Rusia también está llena de franquicias. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara. No olviden suscríbete. ¡Gracias!